Croquetas de Bacalao En una pasadera con agujeros grandes vamos a hacer puré las patatas Ya tenemos las patatas pasadas, o sea hecha puré El huevo batido Y ahora vamos a condimentar un poquito la patata para que no esté tan sosa Vamos a ponerle un poco de pimienta blanca molida Un poco de ajo en polvo Y cuidado con la sal, primero probamos lo que es el bacalao ya desalado Como está a punto de sal Y vemos si le tenemos que añadir más, menos o ninguna Bueno, vamos a añadirle un poquito de pimienta Un poquito de ajo molido Yo he probado mi bacalao y le echo un poco de sal Y el huevo que lo hemos batido Y ahora todo esto lo mezclamos muy bien Cuando lo tengamos todo bien integrado Entonces le añadiremos lo que es el bacalao El bacalao El bacalao es demasiado fino El bacalao picado y el perejil Bueno, ya tenemos bien integrado lo que son los huevos El huevo Ahora al bacalao le quitamos las espinas que pueda tener Con unas pinzas Y a cuchillo Pues picamos todo Ya sabéis que el bacalao hay que tenerlo 24 horas En remojo para quitarle Todo lo que es la sal Una vez que ya lo vayamos a usarlo Tenemos que escurrir bien de agua Lo cogemos Lo estrujamos Y le sacamos todo el agua que pueda tener Así hay una espina A continuación Cogemos el perejil Lo picamos, lo enjuagamos Lo secamos Y lo picamos también Y se lo añadimos Al bol Esta receta Es pasada de generación en generación Por parte De la familia de mi padre Lógicamente Él en aquellos tiempos El hombre Era muy raro el que entraba en cocina Y era la mujer Las que se dedicaban A este menester Bueno Esta es una forma diferente De hacer croqueta En ver Con bechamel Pues Con patata Esta picada Si no la que hay Con un cuchillo Y tenéis Picadora Pues se puede también hacer Bueno Ya tenemos todos los ingredientes Entonces Volvemos A integrarlo Esto después va rebozado Con pan rallar Con pan rallar Y huevos En aceite Muy caliente Para que no se nos deviente Y se salga toda La patata Bueno Ya vemos Que lo tenemos todo Muy bien Integrado Pues ahora vamos a hacer Lo que son Nuestras croquetas Bueno Ya la hemos pasado Primero Hemos cogido Un trozo de masa Y lo hemos echado En pan rallado Después por huevo Y pan rallado Para que así No se nos pegue en las manos La notaréis Que la masa Está un poco blanda Eso depende De la De la patata Yo ahora Como están demasiado tiernas Aunque después Con la cobertura Del pan rallado Se quedan Con más cuerpo La voy a meter En el congelador Y las voy a congelar Bueno Ya están congeladas Y ahora Vamos a poner Un plato Con papel absorbente Y vamos Vamos a poner En un cazo Aceite Bastante Para que cubran Las croquetas Y tiene que estar Bien caliente Echamos las croquetas Con cuidado Para no quemarnos No la movemos Y como están congeladas Bajará la temperatura Del aceite Bueno Ya tenemos Fritas estas cuantas Tienen que ser De poquito a poco Porque claro Como está congelada Nos enfriaría Mucho el aceite Entonces Las sacamos En un plato Las escurrimos Y ahora Vamos a abrir Una Para que veáis Como queda por dentro Y de sabor Están Deliciosa Buenísimas Bueno Ya las tenemos Fritas Estas cuantas Y las he puesto En el plato Para que veáis Croquetas De bacalao Para los tiempos De cuaresma De cuaresma De cuaresma De cuaresma De cuaresma Gracias.